¡No! ¿La señorita aquí viene que siempre se viene acordando de nosotros? ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama? Este año vengo para unidad, porque en el sitio donde él se encuentra no puede venir, pero yo le doy gracias a Dios que él se ha dado un tiempito porque él ahorita se viva conmigo y ya él se retira del viaje. y debemos de orar para que él regrese el Día de la Madre porque él nunca nos ha dejado siempre nos ha dejado ustedes invitados todos los días del año en nuestro pensamiento en nuestro manifestarnos y le damos las gracias que todo le vaya bien muchas gracias y hemos venido exclusivamente para poder compartir con ustedes como lo hemos hecho también con otros, con el comedor con otros ancianitos que están también de acá de Pachacute entonces esto es con el amor y el cariño que le tenemos a ustedes vamos a brindar un fuerte aplauso para las palabras de Kimberly, gracias a ella y su familia que nos apoya para poder llegar a ustedes y así a tanta gente a tantas personas que nosotros siempre estamos apoyando, un fuerte aplauso para gracias a Dios gracias a Dios por ese tiempo como se dice es muy especial gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios para siempre compartir su corazón y su tiempo por ustedes también gracias muy importante yo quiero muchas bendiciones en todos los lugares y feliz Navidad gracias gracias ahorita lo primero es que el señor le proteja a Santa Quina y a usted en cualquier proyecto o en cualquier ayuda social que hacen ustedes aquí en Ventanilla y aquí en otro fuerte aplauso para el coronario gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.